Más fuerte que el amor, no sabe duda, tiene que ser esperado sin ver Que más fuerte que el amor Así es en la vida real, entonces continuamos con la música, los tomos Apoyen, apoyen por su live, no sepan aquí campos, no nos dejen, no nos dejen por su live Saludos, ahí está el pueblo ranchero, mi compa Mi compa el vaquero también, pero ya vamos a ver dónde Mi vaquero y compañera, una melodía que me gusta A ver cómo nos sale, ganamos rompitos, esperamos dejar de ganas Así dice, sigue rey Continuamos, hay para Puno y Ranchero también Hay para ellos y para todos ustedes, dice así De rincón a rincón Haga la suena Haga la suena Sin hacer morbadera, compadre Échele pelado ¿Yú? ¡Haga la suena ¿Yú? ¡Haga la suena ¡Haga la suena ¡Haga la suena y no 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 Música Inicia, sigue atándote mis ojos Y ella por siempre mi alma estará Vení la muerte sin hablar de ganas Y se comiendo a la vida Vení la muerte sin hablar de ganas Y si puede darme su cariño